Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando Yo hoy os traigo un gameplay de Modern Warfare 3 Un gameplay de acorralado Y bueno, no es un gameplay live, es un gameplay comentado Son concretamente dos partidillas Originalmente eran tres, pero bueno Al final he querido solo hacer dos, ya que pues es un gameplay comentado Igual de tanto tiempo se hacía un poco pesado Y por qué es un gameplay comentado Y no el live, pues bueno, es que lo que me ha pasado Me ha dado muchísima rabia, ya que bueno Como sabéis, pues bueno, estoy estudiando pasámenes Dentro de poco vuelvo a tener de nuevo exámenes Y tengo bastante poco tiempo para grabar, ¿no? Entonces bueno, me he puesto, me he levantado temprano Me he puesto por la mañana a grabar, ayer hice Pues como sabéis, bueno, estoy grabando ya con el micro nuevo Ya veis que he solucionado el problema, ya sé que había un pequeño Zumbido y tal, ahora se oye mejor Pues bueno, la verdad es que Había bajado el Audacity Sabéis que es un programa que mucha, usa Alguna gente para eliminar los ruidos de fondo Lo estuve probando y lo de eliminar El ruido de fondo no vale una mierda porque te estropea el audio Por completo, se oye fatal, así que bueno Dije, voy a grabar con él, estuve haciendo pruebas De grabación y tal, bueno, aquí, atentos A la racha que me hago aquí, disparando de cadera todo el rato Y al final me acaban comiendo porque ya no daba gasto Pero lo que os digo, o sea, es un programa Que la gente suele utilizar para eliminar el ruido de fondo Pero ya os digo que va como el culo, no me gusta Nada el programa, la verdad, después de haberlo Probado, pero bueno, dije Vamos a darle una oportunidad, voy a hacer unas grabaciones Como decía, voy a hacer unas pruebas, estuve Haciendo unas cuantas pruebas Y pues iba todo bien, iba todo perfecto Y hoy que, pues, hoy tengo el tiempo Más justo y tal, porque pues tengo que estudiar y también Quiero ver algún partidillo y eso Pues cojo, me pongo a grabar pues mi media Ahorita una hora de Modern Warfare 3 Unos gameplays que me habían quedado muy divertidos La verdad, este y otro más que no voy a subir Pues me habían quedado muy divertidos Ahora os dejaré uno que me he sacado la MOAB Justo en yestremis Y había quedado unos gameplays súper divertidos, ¿no? Y me da un montón de rabia Porque aparte de que una cosa, ¿no? Que había quedado tan bien No poderla subirla como había quedado Es decir, con la voz original Pues aparte es que no tengo tiempo Para grabar más partidas, lo siento Pero es que no puedo Y antes que he dejado sin vídeo Pues prefiero subiros esto, ¿no? Que quieras o no es lo mismo Pero comentado, ¿no? Que ya sé que no es lo mismo Pero oye, mejor que nada es algo Además, aparte del tiempo Imaginaos las ganas que tenía yo Después de lo que había pasado, ¿no? Después de andar justo de tiempo De grabar unas partidas Que me habían parecido súper divertidas Estar contento con lo que había grabado De repente, vas al ordenador Y pones, a cerrar el programa Ha ocurrido un error Y dices, ah tú, muy bien Encima no me guarda ninguna copia de seguridad Te guarda Cien copias Ciento y pico copias de seguridad me ha guardado Es decir, me ha dividido el segmento de audio En 100 partes Y pretende que yo corte y pegue las 100 partes Una detrás de otra O sea, vete a cagar Vete a cagar Programa de mierda Vete a cagar O sea, así de claro Y encima, o sea No sé Yo Ayer, ya os digo Es que estuve haciendo un montón de pruebas Y todo iba perfecto Y para el día que tengo que ponerme a grabar en serio Que digo, bueno, vamos a darle un voto de confianza Y me falla Antes lo tenía instalado en el ordenador Y lo desinstalé Y ahora me acuerdo por qué lo desinstalé Porque no hace más que dar problemas Así que Si alguno graba con él O tiene intención de usarlo Totalmente No recomendado O sea, cero recomendado Porque no hace más que dar problemas Ese programa Por lo menos a mí O sea Es que es una mierda Personalmente Voy a seguir grabando con el editor de De vídeos El audio Porque yo creo que se oye bastante bien Y no da ningún problema Y además Si se cierra por lo que sea Que alguna vez me ha pasado Que puede ocurrir un error O lo que sea De vez en cuando Pues te hace una copia de seguridad Y te lo guarda No te lo divide en 100 trozos Y tienes que ir pegándolo Como un mongolo Así que bueno Simplemente eso También decirme cómo seguir el micrófono Ahora después de lo de ayer Que ya he solucionado El tumbito de fondo Y que sepáis Que bueno Los que seguís esta serie Sobre todo Que sabéis que se movía un poquito mal En el micro También se movía un poquito mal En los demás lives Pero a partir de ahora Utilizaré este micro Con lo cual Pues se me va a ir La verdad Muchísimo mejor Mucho más claro Sin bajones Sin cortes Y pues todo mejor Para que podáis disfrutar mejor De los vídeos Así que Pues eso ¿no? También hablar un poquito Ya con lo que queda De gameplay Que estoy bastante contento Lo he dicho otras veces Con las series del canal Ahora mismo Y no por las series en sí Sino porque tengo muchas series Lo que otros canales no tienen Hay muchos canales que pues Solo tienen una o dos series En su canal O tres Y hacen 50.000 episodios De esa serie Suben dos o tres episodios O cuatro a la semana de ella Y yo ahora mismo Como tengo un montón de series Y más o menos Suelo subir un episodio Cada semana O un episodio cada dos Pues hace que yo No me canse de hacer las series Que me la pase muy bien jugando La verdad es que No sé Es un pequeño truco Que pues no sé Que me va muy bien Es decir No subir de golpe No saturar con una serie Porque igual hay muchos que pedís Más de no sé qué Más de no sé qué Y al final Yo de grabar tanto Me canso Y vosotros también Al final Cuanto más veis Más os vais cansando Entonces yo creo que también Yo a la hora de jugar Me lo paso mejor Grabando algo Cuando tengo ganas Que pues evidentemente Le cojo algo más ganas Cuando llevo más tiempo Sin jugarlo Y también vosotros De que cuando lleváis Más tiempo Sin ver algo que os gusta Lo cogéis con más ganas también Y eso lo demostráis Pues muchas veces Con los comentarios Con los likes Y todo eso Que es lo que yo Como os he dicho muchas veces Me suelo fijar más que las visitas Pues en los likes Para saber lo que os gusta Y lo que opináis Por los comentarios Y todo eso Así que eso chavales Deciros que eso Que pues lo que pedís Etcétera O que pedís un juego en concreto No voy a variar el ritmo del canal Es decir Está como está Ahí justo veis Me saco la moda Me meten una rojadizo Y yo le he dado en el like Ah me la he sacado La habéis visto Pero bueno Ha sido una pena Porque se ha perdido Ha sido la verdad Que unos likes bastante graciosos Pero es lo que tiene Acabo bastante cabreado Ya os digo Y sin ganas Para seguir grabando Aunque tuviera tiempo quizás O sea es que No tenía nada de ganas De seguir jugando a nada Después de lo que había pasado Así que bueno Espero que lo comprendáis chavales Menos que dejaros sin vídeo Pues bueno Tenéis esto Que ha estado Bastante bien la verdad No os preocupéis Que esta semana No habrá más acorralado Pero la semana que viene Si en Ghost Ya sabéis Que vamos alternando Una vez en cada juego Los que me preguntáis Por la guía De la Honey Bayer Ahí me dio un poquillo Me he trao Que la tendréis La semana que viene Y la siguiente semana También tendréis Otro episodio De mentalidad nuclear Que también tengo una nuclear Por ahí sacada Con las carachas Bastante maja Tengo casi todos los vídeos De dentro de dos semanas Grabados ya Porque como ya os he dicho Estoy de exámenes Y pues ahora justo hoy Estaba intentando grabar Lo último que me quedaba Que era esto Y el otro episodio De Ghost Así que bueno Lo grabaré cuando pueda Espero que os haya gustado Gameplay Si os ha gustado Pues dejadme gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my system flow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age 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 I feel it in my bones